¿Tú te acuerdas de Selena, la chica del coronel? ¡Que mira! La ñusta le decía, hoy la vi. Necesito terminar de pagar mi local y me lo quieren quitar. Tú tienes que venir todos los meses y pagarme con igual. Y si te atrasas, tienes que pagar más. Ábreme esa puerta, carajo. Ya le dije, ¿a quién me lo devalora ahí? ¿Qué está pasando para la señorita? ¿Necesita ayuda? ¿Pero tú estás chiflado? Ese hombre anda con políticos. Es un abogado importante. Tranquila. Todo va a salir bien. Nosotros tenemos el control. Tenemos obras preparadas para la prensa y la televisión con la foto de su padre y mi sobrina. Si no nos entrega mañana los 30 mil soles, atengase a las consecuencias. Él es el mayor Medina de la División de Extorsiones. La familia de esta acogida me está pidiendo plata a cambio de que esta mierda no se haga pública. ¡Ganen una moto! ¡Ganen una moto! ¿Vas a volver a invitar? ¿A ti qué chucha te importa? Yo no puedo aparecer en la comandancia con las malopacías. Déjame ayudarte. ¡Fuera! No tienes ni mierda, huevo. No tienes nada. Este huevón va a terminar pagando. ¡Yo lo conozco! ¡Dile al huevón de ferrada que te dé la puta plata porque yo lo digo! ¡Ya!